Radio, a esta hora de la mañana, las personas que también están conectadas en las redes sociales, bienvenidas también, y sobre todo, importante también recalcar que, pues, pueden contactarse con nosotros, escribir, dejar sus comentarios o su mensaje de texto, según el tema que vamos a conversar el día de hoy, como ya decía Pedro, justamente acerca de la gestión de emociones. Vamos a ir conversando. Mucho se ha hablado acerca del control de emociones. Vamos a ver cuál es la diferencia del control con gestión de emociones. Si se puede controlar las emociones o no, vamos a ir conversando. Y además, en todo eso, englobado acerca de lo que es la inteligencia emocional, que ya se viene hablando de hace muchos años atrás, pero que todavía no lo tomamos en cuenta parte de nuestro desarrollo, en nuestra actitud, que es muy importante la inteligencia emocional, como cualquier tipo de inteligencia que podamos tener. Entonces, estos temas que es de suma importancia, porque, como ya vemos, pues, hay resultados negativos en la cual no se trabaja, justamente, las emociones, ¿no? Tal y como podemos ver muchos de estos casos de violencia que se van presentando casi día a día, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia aquí? Gestión con control de emociones. Así es. Anteriormente se hablaba acerca de la control de emociones. Inclusive se mencionaba algunas técnicas para poder controlar nuestras emociones. Sin embargo, se ha comprobado ya en estos últimos años, por medio de investigaciones, que definitivamente no podemos controlar nuestras emociones. No hay un control de emociones en realidad. ¿Por qué? Porque nuestras emociones muchas veces son espontáneas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos la pérdida de un familiar muy cercano. Obviamente voy a tener una emoción muy negativa. Voy a ponerme a llorar, voy a ponerme mal y no voy a poder controlar. Es lo más obvio, ¿no? Entonces, obviamente no podemos controlar nuestras emociones. Muchas veces tengo una situación de repente fuerte, tengo cólera, no sé, le pasa algo a mi hijo, alguien le hace algo a mi hijo o a mi hija, por ejemplo, obviamente voy a... mis emociones van a ser muy fuertes y muchas veces no voy a poder controlar. Entonces, lo que se tiene que hablar o lo que se tiene que trabajar aquí es acerca de la gestión de emociones, ¿no? Y la diferencia obviamente es que no hay un control de las emociones exactas en esos momentos, sino lo que sí hay una gestión de emociones. Lo que podemos es ir gestionando nuestras emociones. Y no se trata de que cuando tenga cólera voy a gestionar mis emociones. No se trata de eso, sino que ya se tiene que ir gestionando desde antes. Es un trabajo, es como un entrenamiento, ¿no? Que se necesita para poder cuando se dé la situación o cuando se dé el momento, un momento estresante, ya pueda yo aprender a gestionar esas emociones que me puede ir pasando y por lo tanto ya se puede gestionar de repente los resultados, los momentos que se puede dar. Que claro, no es nada fácil obviamente según la situación, pero si es que no se trabaja va a ser más complicado todavía, ¿no? Eso, ¿no? Ir entrenándonos. Poco, 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 aunque muchas veces dice, bueno, uno no sabe, uno no sabe cómo podría actuar, pero claro, sí habría que ir por ahí gestionando, porque si no, pues imagínate lo que ha ido pasando. A ver, si nos centramos en el distrito de Tabacona, en Panchía, de estas mujeres que han sido asesinadas, torturadas, quemadas, ¿aquí qué ha pasado? A ver, ¿cómo se puede leer la mente? ¿Cómo se puede analizar la mente, el comportamiento, las emociones de estas personas que actuaron de esta manera tan cruel? Bueno, en primer lugar, depende del contexto, no sabemos en realidad cuál ha sido el motivo o el motivo exacto de las personas que se puede dar, pero entendiendo de manera general, de manera global, alguna actitud de las personas que tienen frente a otras de esta manera, pues es muy probable de que hay dos aspectos. Primero, uno de que se haya actuado de manera inmediata, muy probablemente, sin haberlo pensado, sin haberlo analizado, por alguna situación que se hayan enterado o haya sucedido, ¿no? Y por otro lado, es ya cuando haya sido planificado, que eso sí, ya obviamente no hablamos de emociones, sino que hablamos de que ya tenían planificado realizar ese tipo de acto o conductas violentas, ¿no? A ver, lo que pasa que las personas que han sido asesinadas, hace poquito han ganado un juicio por tierras, y luego pasó esto. Entonces, aquí creo que se habla ya de algo planificado. Exacto. Sí. ¿Hay qué pasa con las emociones cuando ya planificas algo tan cruel, tan macabro? Es ahí justamente lo que hablábamos en su momento, lo que es la gestión de emociones, ¿no? Obviamente no ha habido una gestión de emociones. Claro, de hecho, o sea, más que para más, sino que son los resultados a esa gestión o la falta de gestión de emociones. No ha habido una gestión de emociones, ¿no? Por lo tanto, han actuado de manera impulsiva, han actuado simplemente pensando, solamente enfocándose en lo negativo y buscar simplemente, no sé, desaparecer de esas personas porque, pues, no sé, no ganaron o porque no le dieron la razón o algo similar. O sea, obviamente aquí ya estamos hablando de que es muy probable que haya sido, pues, planificado, ¿no? O por lo menos eran conscientes de lo que estaban haciendo, a diferencia de que, no sé, supongamos que en ese momento se enteran y está frente a la persona y de color y voy y le cojo, no sé, el cuerpo, lo empujo, lo pateo, que se da en ese momento es porque no hubo gestión de emoción. Sin embargo, lo otro es porque ya se dio, hubo un resultado, hubo un tiempo muy probablemente de que lo planifiquen. Su objetivo simplemente era, pues, este, no gané, perdí y desaparecer muy probablemente esa persona, ¿no? Es lo que pudo hacer lo más obvio. Entonces, aquí obviamente ya hablamos de un delito ya en lo que se puede dar planificado. Ahora, hablando de la gestión de emociones, obviamente, pues, no se gestionó las emociones, no hubo un apoyo del resto de personas porque siempre hay personas por ahí que dicen, no, pero mira, hagámoslo otro, no, pero si haces esto, tienes que tener cuidado. Obviamente, si ha sido una o varias personas, pues, han tenido el mismo objetivo y simplemente, pues, no han podido gestionar sus emociones actuando simplemente por impulso, ¿no? Y eso, lamentablemente, ¿por qué? Porque no lo trabajamos a tiempo y, como decía también, lamentablemente, porque damos ese mal ejemplo a los niños. Si han tenido esa conducta, muy probablemente con estas personas, también probablemente en la familia, se dé de esta manera. Y los niños, pues, como siempre decimos, optan lo que realizan los padres o madres de familia, el ejemplo que se lleva a cabo y definitivamente, pues, se va a ir desarrollando estos niños o adolescentes que hay en esa familia, muy probablemente también con conductas violentas, ¿no? Claro, aquí hay varias hipótesis que está manejando, por supuesto, la fiscalía, está manejando la policía. Se dice que se trata de sicarios, se dice que se trata de algunas mentes crueles porque, claro, aquí por el agravante del delito, ¿no? Es la muerte. Es la tortura. Y luego quemar. O sea, no sé, yo no logro entender este psicólogo. ¿Es tanta la mente, es tanta la crueldad de una persona que podemos llegar en algún momento a eso? Claro, hay personas que tienen ya, es muy probable, no lo sabemos, pero rasgos psicopáticos, ¿no? Muy probablemente, en la cual no tienen un control en su conducta, simplemente actúan por hacer, ¿no? Por un lado, si se indica lo que es, por ejemplo, sicarios, que obviamente han sido pagados, muy probablemente ellos lo realizan, pues, para poder, aparentemente, desaparecer la evidencia, ¿no? Con quemarlos y todo lo que y de hecho, pues, que sabemos muy bien, o las personas que trabajan en la parte forense, saben, pues, que no hay crimen perfecto, siempre se va a encontrar de alguna manera, ¿no? Alguna prueba. Sin embargo, este, en estas personas con conductas o que realizan el sicariato, pues, no tienen ese control de sus conductas, ¿no? Por lo contrario, en muchos de ellos, pues, sienten inclusive el placer de realizar este tipo de actos, sienten el placer de ver sufrir a otra persona por agresión, sienten placer de poder ver a la persona como suplica, probablemente que ya no le hagan daño, todo esto, pues, estas personas con unas características o conductas o rasgos psicopáticos lo hacen, pues, con lo más normalidad del mundo, ¿no? Una persona normal, aparentemente, común y corriente, pues, se nos hace difícil inclusive cortarnos o cortarle a alguien, ¿no? Que es complicado, pero este tipo de personas no tienen reparo, por lo contrario, son personas que ya están, por lo menos, este, entrenadas de sí, ¿no? Para saber dónde cortar, qué parte hacer o cómo desaparecer la evidencia que aparentemente es lo que han querido hacer quemando el cuerpo de estas personas y, pues, de hecho, pues, no hay una gestión de emociones, no hay una inteligencia emocional ahí de por medio, simplemente actúan por, ya sea por, porque le han pagado o actúan por despecho, si es que han sido las personas involucradas, pues, haciendo daño a estas familias o a estas mujeres, ¿no? Y un psicópata, ¿cómo se le denomina desde la parte psicológica? ¿Enfermo? De hecho, pues, tiene, no tiene salud mental, definitivamente, ahí, para esto, pues, obviamente, se tendría que, se tendría que evaluar para poder tener un diagnóstico y saber que tiene algún tipo de trastorno psicopático y, si es que lo tiene, definitivamente, pues, es una persona que tiene una enfermedad de salud mental, bueno, una enfermedad mental. ¿Es peligroso un psicópata? Sí, definitivamente, es muy peligroso, es muy peligroso porque son personas que aparentemente se ven bien, ¿no? Podemos verlo por la calle, caminar por lo contrario, inclusive estas personas con estos rasgos o estas características son, en su mayoría de casos, son bastante sociables, se muestran buenas personas, inclusive tratan de conquistar muchas veces a su víctima, que se han visto muchos de estos casos, ¿no? En la cual, aparentemente, no se ven, no se ven mal, ¿no? Tenemos ese mal concepto de que las personas con problemas de salud mental son los que, solamente son los que están en las calles, este, como le llamamos loquitos popularmente, que están sin ropa, caminando por la calle, simplemente creemos que son las únicas personas con problemas de salud mental. Hay muchas personas con estos rasgos psicopáticos, psicóticos, que muchas veces andan en la calle, en la sociedad, profesionales inclusive, como si nada, de que no nos damos cuenta que finalmente pueden tener estas características o conductas agrediendo, inclusive quitando la vida a otras personas. Muy bien, de eso nos vamos a hablar, de esos rasgos, luego de la pausa, pero también, al volver, este psicólogo, quisiera un poco que, a ver, que hable, ¿cómo debería actuar ahora la comunidad, los familiares? Porque hay un adolescente de 14 años que justamente, bueno, no ha observado, pero sí ha escuchado todo, porque él lo han amarrado dentro de la casa, pero ha escuchado casi todo, casi todo, la muerte de estas mujeres, pero también cómo ir hablando ahora mismo a los niños, porque me imagino que están bastante concernados, están, este, de miedo, cómo deberían actuar las familias, eso lo hablamos luego de la pausa comercial. Muy bien, nos acompaña el psicólogo Javier Montaño en esta parte del programa y hablando acerca de la gestión de emociones. Regresamos. Diez y diecisiete. Mis vacas libres de garrapatas, tupe, piojos, moscas, no tienen sarna. Mis cuyes, gallos y conejos sin ningún piojo ni pulgas y la sarna exterminada. Gracias, Frigán. ¿Frigán, Carlita? Claro, amigo Pedro. El frigán es un exterminador de todos los ectoparásitos de nuestros animales. Elimina tupe, garrapatas, pulgas, piojos, piojillos. Aplicas unas cuantas gotitas en el lomo de tus animales y listo. Gracias, Carlita. De acá en adelante no faltará frigán en mi casa. Y no olvides, después de cada desparasitación, aplicar Vitavic más hematorrey. Frigán, Vitavic y hematorrey. Lo encuentras en tu veterinaria de confianza. ¿Qué tal, don Eusebio? ¿Ya está caminando solo? Es que ya me operaron mis ojitos y ahora veo muy bien. Gracias al doctor Jesús Rivera Lupa, de la clínica de ojos Hostal Mojaén. Que te atienden con amabilidad y equipos modernos. Realizan operaciones de catarata, carnosidad, chalación, glaucoma y otros. También realizan exámenes de fondo de ojo, campo visual computarizado y tomografías de los ojos. Ubícanos en Vía Nueva Pinillo 184, esquina con San Martín, en pleno centro de Jaén. Separa tu cita llamando al 950-008-244-946-803-047-976-791-288. Eso es tus ojitos, lindos hechiceros. Si quieres, al toque paga tus compras. Nosotros te asesoramos. Con un clic de tres pasitos, te damos ofertas y más. Un, dos, tres, un, dos, tres. Compra y ahorra en panita.p. Un, dos, tres, un, dos, tres. Despacito pa' comprar, despacito pa' comprar. Compra los productos que tú quieras con los precios más bajitos del mercado. En panita.p los encuentras con un clic y te llegan de inmediato. Si quieres pagar al toque, panita.p. Ingresa a nuestra tienda virtual, panita.p. Elige el producto de tu preferencia, selecciona la forma de pago y listo. Despacito pa' comprar, despacito pa' comprar. Panita, siempre útiles. ¡Ay, ay, ay! ¡Se mueren mis animalitos! Seguro que me han hecho brujería. La envidia los mató. ¡Ve cómo están! Limpios, flacos y garrapatientes. ¡Ay, María! ¡Yo tengo la solución! ¡Ectofín es la voz! ¡Unas cuantas gotas en el lomo de tu vaca! ¡Y adiós, garrapata! ¡Ectofín es un verdugo en pioxitupe! ¡Y también controla la mosca de la paleta! ¡Ectofín controla ectoparásitos! ¡Como la garrapata! ¡Y ojo y tupe! ¡Encuéntralo en tu veterinaria de confianza! ¡Ectofín, el del gotero verde! En tu ciudad y en las afueras, la cobertura de Entel nos mantiene unidos. Entel, la señal que te acompaña. Únete a la cobertura de Entel al 0800-09000. Ubicaciones en base a la cobertura declarada ante Ociptel. Revisa la cobertura de Entel en www.entel.pe slash búsqueda guión cobertura. Así como María, tú también puedes cumplir el sueño de la empresa propia. Ella recibió asesoramiento y capacitación del programa nacional Tu Empresa. Luego, acudió a un centro MAC, donde constituyó su empresa y tramitó su RUP. Y ahora, con el programa nacional Compras a mi Perú, contará con la oportunidad para ofrecer las prendas que confecciona en procesos de compras públicas. Todo gracias a los servicios que ofrece el Estado. Ingresa a www.gob.p slash servicios con PUNCHE y conocerás lo más PUNCHE que tenemos para ti. Con PUNCHE Perú, Gobierno del Perú. ¡Ay, mujer! ¡Otra vez con esta situación de pagar el alquiler de la casa! ¡No te preocupes! ¡Ya encontré la solución! ¡Visitaremos la mejor inmobiliaria de Jaén! ¿Y cómo pues se llama la inmobiliaria? Grupo Inmobiliario Arevalo, donde encontraremos solares en las mejores zonas y a un excelente precio. Y hagamos realidad nuestro sueño de la casa propia. Encuentra un perfecto hogar para tu familia. Mejor y bajo precio. Servicios de agua, luz, desagüe, vereda. Facilidades de pago, precio de ocasión. Contacto directo al 952-556-673 o al 993-695703. Compadre, ¿qué hermosas plantas de café tiene? ¿Y qué fertilizantes utiliza? Ah, FertiCosecha Café, pues. Es buenazo, el cual mejora las plantas y calidad del fruto. ¡Qué bueno! ¿Y dónde lo puedo comprar? Comadrita, cómpralo en FertiVet La Cosecha. Sí, compra calidad y garantía. Compra en FertiVet La Cosecha. Calle Tupac Amaru 541 Jaén y en sus distribuidores de confianza en los diferentes lugares. 10 de la mañana con 22 minutos. Continuamos nuestro consultorio de salud mental, digamos, el día de hoy, junto al psicólogo Javier Montaño y centrándonos específicamente en casos reales sucedidos específicamente en el centro poblado de Panchía, distrito de Tabaconas, donde dos mujeres fueron torturadas, muertas y han sido quemadas. Pero además también este psicólogo está, este distrito está bastante conmocionado porque el día sábado también se produjo un accidente donde lamentablemente murieron 5 integrantes de una familia. Vaso. Ahora mismo, a ver, ya decíamos que en la escena de este crimen hubo un adolescente de 14 años que lo amarraron dentro de la casa y bueno, él escuchó pues todo, principalmente de su madre, cómo la mataron. Y ahora pues el trauma es bastante fuerte, ¿verdad? Sí, definitivamente va a haber una repercusión ahí psicológica en el adolescente, es muy probable. En este caso, que haya escuchado todo este tipo de conducta en su propia casa, inclusive, va a haber una repercusión. Definitivamente, aquí en este caso, creo yo que se debería de centrar, aparte obviamente de la investigación, es el soporte psicológico, el soporte que se le puede brindar, en este caso, al adolescente. El apoyo con el centro de salud mental, no sé si creo en San Ignacio hay, o algún establecimiento de salud, porque definitivamente va a tener alguna repercusión. Siempre y cuando, bueno, de hecho se tiene que hacer un análisis y todo en el adolescente, si es que, como es su grado, a lo mejor es superar ciertas cosas, ciertas acciones, que según eso, pues le va a durar cierto tiempo. Pero definitivamente, al menos estas semanas o estos meses, va a necesitar mucho el soporte, el acompañamiento de tanto un profesional como también de sus familiares, ¿no? familiares que puedan estar directos, familiares cercanos, con lo que es el acompañamiento, con lo que es la comprensión, además también, porque con la comprensión incluso de la institución educativa, porque no es fácil, ¿no? No es fácil para una persona adulta, nada más, cuando tienes un adolescente, pasar ese tipo de situación y luego salir a la calle o comunicarse normal con otras personas, es bastante complicado, se necesita, en este caso, el acompañamiento profesional, el salud mental, de manera inmediata inclusive, y sobre todo también de la familia muy cercana que pueda darle ese soporte como redes de apoyo que lo necesita, pues definitivamente bastante, ¿no? Y además, ¿por qué no también llevar un tratamiento psicológico, también el adolescente, una terapia, para que pueda superar de alguna u otra manera este tipo de acciones? Como repito, no es la noche o la mañana tampoco, no es que le vamos a dar una pastilla al médico o al psiquiatra y le va a pasar, sino que es todo un proceso que tiene que ir pasando como cualquier situación estresante que uno pasa, ¿no? Claro, y es también de la misma comunidad, ayer Radio Marañón llegó hasta el mismo lugar y también la población está bastante conmocionada, vamos a escuchar algunos testimonios, este psicólogo. Han sido atacadas ambos, realmente demuestra un nivel de crueldad. No sé, no sé, digamos, cómo se diría, pues digamos, usted sabe que en Caserío Lejos, en Caserío Lejanos, nadie sabe, digamos. La población está, bueno, más allá de conmocionada, también de miedo. Yo demoraría hasta arribando a este centro poblado Panchilla, señorita. ¿Las mujeres, las víctimas, vivían solas en este centro poblado o tenían otros familiares cercanos aquí? Sí, este, vivían solas acá con su menor hijo y hemos sido familiares, pero de mi parte hemos vivido en Huancavamba, he tenido también otro hermano, pero vivía para arriba en La Bermeja. Se habla de un tema por disputa de tierras, ha precisado información policial al respecto, ¿ustedes conocían este tema? Bueno, de mi parte desconozco, pero solamente dejo a Dios, nadie dice, dice el dicho bien claro, está la palabra de Dios, con la vara que mides, con esa vara mismo te medirán lo que han hecho este crimen. Acá doma la van a pagar y, te da por seguro, si no nos hace justicia el Poder Judicial o las rondas campesinas, acá doma pagamos todo, señorita. Correcto. Bien, muchísimas gracias a los familiares. Gracias a usted, gracias a la prensa. Muy bien, este, es notorio el temor de la gente, ¿no? Sí, hay bastante miedo, se nota obviamente, que inclusive el hecho de callar, no comentar más, o probablemente simplemente sean sospechas por eso que no quieren comentar, definitivamente hay mucho miedo, mucho temor, este, en las personas sobre todo que son muy vulnerables, personas quizás adultos mayores, o personas que tienen hijos o niños, que pueden llegar a tener ese tipo de, de repente de ser víctimas de, 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 de las, de estos, pues, sicarios, no sé, que se ha desarrollado en este lugar, ¿no? Y, de hecho, de que no debe ser fácil decirles, pues, vayan a ese otro lugar, y nada de eso, sino simplemente, creo yo, de aquí, de alguna manera, primero, las autoridades puedan, pues, hacer una investigación inmediata para que puedan probablemente detener a estas personas, y segundo, pues, este, la misma población que se puede unir, realizar estrategias, y eso es muy importante también tener en cuenta la población cercana donde se ha dado, realizar ciertas estrategias para unirse, por ejemplo, como se ha visto en otros lugares, ¿no? Si sucede algo, pues, no sé, poner ahí una alarma, una campanita, el megáfono, muchas veces que tienen ciertos lugares, activarlo de inmediato, para que la población se pueda unir, y la única manera de poder superar este, este tipo de, de situación, en una población tan pequeña, donde se conoce la mayoría, es poder unirse, ¿no? Unirse, si algo le está por ahí pasando a alguien, o escuchamos por ahí gritos o algo, pues, de, de inmediato, unirse y buscar, no sé, ya sea, una campanita, por el megáfono, activarlo de inmediato, para que todos vayan a ese lugar. La única manera de poder es ayudarse entre todos, no, no es aislarse, no decir, pues, me voy a esconder, estoy escuchando gritos, ya no voy a hacer nada, sino que, por lo contrario, apoyarse entre todos, porque es la única manera de poder combatir esto y, además, superar ese tipo de situaciones que actualmente lo están pasando, ¿no? Ahora, en cuanto a la escena del crimen, que, por supuesto, psicológicamente, pues, te lleva y te trae todas las emociones. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se vería? Porque aquí estamos observando en el video, este, ellas vivían solas y entonces la casa va a quedar como que abandonada. Y ahora, como este adolescente puede regresar a la casa, ¿qué tendrían que hacer aquí desde la parte psicológica? ¿Es bueno regresar ahí? Bueno, yo recomendaría de que, primero, se busque las redes de apoyo, en este caso, los familiares muy cercanos que tengan al adolescente, y él pueda sentirse acompañado, ¿no? Que un tío, tía, un familiar, otro familiar que pueda ser muy cercano, lo puedas acompañar constantemente, ¿no? Y, además, ayudarle con palabras positivas, ayudarle con ese tipo de cosas. Muchas veces no es tan fácil porque los mismos familiares o personas adultas empiezan a hablar del tema a veces. En el almuerzo, en el desayuno y el adolescente estando ahí no es tan bueno, quizás, de alguna forma. Sino que, por el contrario, brindarles ese soporte, ese apoyo, que se sienta seguro en la familia que va a estar, que se sienta tranquilo, que pueda ir poco a poco a relacionarse. Y, además, la comprensión también, si sus familiares están escuchando, a lo mejor, por ejemplo, la comprensión. En un principio va a ser complicado, probablemente, no va a tener ganas de hacer nada, no va a querer salir. Y, a veces, pues, las personas adultas creemos que los adolescentes piensan como nosotros, ¿no? Le decimos, ya, déjate de estar así, o ya, anímate, o ya, mira, sale a la calle, o hasta otro. O sea, no es tan fácil. La comprensión va a ser bastante importante aquí también, que poco a poco el adolescente pueda sentirse apoyado y pueda sentirse un poco más libre, de repente, de poder hacer sus quehaceres como anteriormente lo hacía. Entonces, esto va a ayudar bastante y también, pues, que se pueda acompañar por personas de su propiedad, por ejemplo, sus primos que pueda tener, sus compañeros muy cercanos también, y puedan realizar ciertas actividades poco a poco, de manera gradual, hasta que pueda, pues, poco a poco ir superando. No es recomendable, pues, por lo pronto, al menos que vuelva a la misma casa, al mismo hogar, sino que lo puedan extraer a otro lugar con familiares que sean más muy cercanos y este adolescente, pues, se pueda sentir un poco más apoyado, que es muy importante en este aspecto, ¿no? Ahora, con el tema de la curiosidad, diríamos. A veces somos muy preguntones, ¿no? Sí. Y a veces insistimos, ¿no? Aquí, ¿qué tendría que hacer la población? ¿Ser mucho más discretos, por ejemplo, con este adolescente? Sería lo ideal, pero es muy complicado. A veces, en una sociedad, como mencionas, bastante preguntona, curiosa, sobre todo, que buscan el morbo. Hay muchas personas, ¿no? Una cosa es querer saber para cuidarse y otras cosas es buscar el morbo, ¿no? Empezar a averiguar, a hacer lo mismo. O sea, evitar, es importante evitar esto, ¿no? Evitar, quizás, sí, a lo mucho, ¿no? Enterarse de manera directa por un familiar para prevenir, a lo mejor, ciertas cosas, pero, por otro lado, ya no llegar a esto al morbo. Mira, me van a contar, voy y le cuento el chisme. Dice, lamentablemente, lo malo, ¿no? Como que buscan la primicia para ir a contar también a otras personas, que no es lo ideal. Es mejor evitar esto, porque también puede influenciar, ya que en la familia hay adolescentes. Muchas veces de ellos también están en el mismo colegio que el adolescente, que es víctima en este caso, y pueden llegar a ciertos chismes. Mira, mi mamá me contó que ha pasado esto. ¿Es cierto? ¿Es verdad? Y los niños o los adolescentes, pues, ellos lanzan nada más, sin darse cuenta, a veces, el daño que pueden causar. Por eso es mejor evitar, ¿no? Evitar, si queremos enterarnos, que sea, pues, con la finalidad de prevenir, de saber cuidarnos también, y no, pues, estar, no sé, haciéndonos de periodistas, voy a averiguar, para luego ir a informar a los demás. Evitar ese, pues, dejemos cada uno que pueda hacer sus funciones, por lo menos hasta que se pueda lograr la investigación de manera completa, y que se pueda, pues, lograr que el adolescente esté en un buen recaudo, con buenos familiares, y que le puedan brindar el soporte que necesita, ¿no? Sí, lo que nos contaba ayer nuestra compañera, que ha ido hasta el mismo lugar, es que, bueno, ayer estaba custodiada justamente por la policía, no se despegaba de la policía, y como los cuerpos de estas mujeres han ido a Huancabamba, a lo mejor seguramente ha ido junto, ha ido junto por ahí. Y entonces, ahora es un rol bastante grande, pues, cuidar la integridad de este adolescente, y de los niños también en general, ¿no? Así es. Del lugar, este psicólogo, ¿no? Sí, así es, porque también repercute mucho en los niños, o en los adolescentes, o las mismas familias cercanas al lugar de los hechos o del crimen, también influye bastante, siempre va a influenciar. Aquí es importante que, bueno, hacer un llamado al centro de salud, o si es que hay centro de salud mental, me parece que sí hay centro de salud mental, se puedan tomar acciones preventivas, preventivas secundarias, que se le llama cuando ocurre el hecho, y poder trabajar también con ellos. O en el colegio donde el adolescente acudía, también se puede realizar ahí ciertas acciones en salud mental, para que pueda ayudar a superar estas cosas. No solamente por el adolescente, sino también, como mencionas, el resto de personas, o adolescentes, o niños que viven ahí, porque no queremos, pues, que se llegue a involucrarse niños o adolescentes donde, pues, tengan todo el tiempo temor de estar en las calles, que no es lo ideal, sino que más bien darles ese soporte, y sobre todo con el apoyo de la familia, y las familias también, pues, este, indicarles de que eviten, quizás, el morbo, eviten ese tipo de situaciones, simplemente enterarnos por los medios directos, que nos podamos cuidar, y para poder cuidar o prevenirnos, simplemente es eso. Claro. Porque el resto no podemos, lamentablemente, no lo podemos controlar, el sicariato, la delincuencia, que muchas veces se da actualmente, pero sí lo podemos prevenir actualmente con nuestros niños o niñas, adolescentes, pues, en que en nuestra familia no haya ese tipo de violencia, evitar en nuestra familia gritos, evitar en nuestra familia que el mal ejemplo de actuar con violencia, de esa manera podemos evitar que más adelante pueda aumentar la delincuencia o la violencia, pero actualmente a la delincuencia nosotros, lamentablemente, no lo podemos hacer, esperemos, pues, que las autoridades puedan tomar acciones de inmediato, sobre todo por el bien de las familias que están en el lugar de los hechos, ¿no? Sí, y aquí el llamado también es...